Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. La selección Colombia ya tiene rival para la fecha FIFA de septiembre de este año. Brasil será la selección que deberá enfrentar el equipo dirigido por Carlos Queiroz con miras a la clasificación al Mundial Qatar 2022. El partido se disputará en Estados Unidos y en la Federación Colombiana de Fútbol ya se busca un nuevo rival para completar la doble jornada. No hay que olvidar que uno de los objetivos para este 2019 es la Copa América y por eso la tricolor se enfrentará a Japón y Corea del Sur el 22 y 26 de marzo respectivamente, donde Queiroz tendrá su primera prueba dirigiendo al combinado tricolor. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.